Recuperan el cadáver de un hombre que fue arrastrado por la crecida del río Yuca en la comunidad de La Victoria, en Santo Domingo Norte. Nuestra compañera Claudia Rodríguez está en esa localidad y nos tiene todos los detalles. Claudia. Gregorio Antonio Hernández, de 56 años de edad, estaba desaparecido desde el pasado domingo, cuando según versiones salió al colmado a comprar unos ingredientes. Su cadáver fue encontrado este martes, próximo a la finca donde laboraba. Al momento de salir al colmado, el río Yuca estaba desbordado y utilizó un tubo para llegar a la orilla, donde pudo haber hecho contacto con un cable eléctrico. Bueno, lo había enganchado, un ramo ahí, por ahí mismo pasaba un alambre eléctrico. No sé si fue que se pegó con el alambre eléctrico. Sí, Dios lo quiso así. Tenemos que aceptarlo. ¿Desde cuándo estaba el desaparecido? Desde el domingo en la tarde. Seguramente pegó con el alambre. ¿Una? Desde el procurador ahí. Al lugar se apersonaron miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio Santo Domingo Norte, así como de la Defensa Civil. Es todo lo que tengo desde La Victoria. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.